Buenas a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan bien? Buenas. Bueno, mientras se van uniendo, a ver si se une Diego. ¿Cómo andan? ¿Cómo van llevando la cuarentena? ¿Cómo van llevando la cuarentena? ¿Cómo van llevando la cuarentena? Vamos a esperar que suena Diego y arrancamos con el vivo. Bueno, para los que no me conocen, soy delegado de Cultura del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de La Plata. Y hoy nos vamos a encontrar con Diego Baut, astrónomo y el director de nuestro planetario, el planetario de la ciudad de La Plata. Ahí, a ver. Ahí se unió, me parece. Joya. A ver, vamos a buscarlo para enviarle... ¿Se escucha bien? Si habla así, ¿se me escucha? Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Solicitudes. Ahí está. Ok. Bien. Solicitudes. Ah, ahora ya se escucha. Ahí estoy invitando a Diego. ¿Veis? ¿Veis? Sí, sí. ¿Veis? Diego. ¿Cómo andás? Hola, Toto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Un gusto conocerte, Che. Gracias por la invitación. Ah, no, no. Es nuestro. El gusto nos pareció muy interesante y todo lo que está pasando ahora en el mundo, en la parte de la astronomía, del tema aeroespacial. Y está bueno que se den estos temas, y no solo de, bueno, de la información, de lo que está sucediendo estos últimos días, muy importantes en lo que es lo aeroespacial. Y también para las personas que no saben qué estudiar, está bueno que se muestren estas puertas para decir, oh, bueno, ah, che, qué bueno, mirá, bueno, a ver, pruebo. Y por ahí se quedan y, bueno, llegan lejísimos, ¿no? Seguro. ¿Vos cómo andás pasando la cuarentena? Bien, bien, bien. Mirá, yo vivo en La Plata durante la semana, digamos, porque, bueno, mi trabajo está ahí, mi trabajo principal está ahí, pero a mis hijos, mis hijos viven en otra ciudad, en Tandil. Así que yo todos los fines de semana, desde hace muchos años, viajo, ¿sí? Sistemáticamente. Y me agarró la cuarentena, bueno, en La Plata. Entonces, como gran parte de mi trabajo, o te diría todo mi trabajo, en este momento yo lo estoy haciendo a distancia, online. Entonces, directamente me vine ya para la ciudad de Tandil, y comencé la cuarentena acá, porque si no a mis chicos no los veo durante meses. Sí. Así que llegué a Tandil hace una semana y media, y todavía no los vi, porque estoy en cuarentena en Tandil. Ah, claro. Estoy aislado en un departamento durante mínimo dos semanas, así que, bueno, me encuentro acá en Tandil. Yo soy de acá, yo soy de esta ciudad. Yo soy... Así que, bueno, nada, desde aquí, conectados. Cosa. Sí, bueno, hasta que no estés contagiado y después ya juntarte con la familia. Claro, viste que los que saben, los médicos, te dicen que tenés que estar sin síntomas durante mínimo catorce días. Ah, no, catorce días. Entonces, en este caso ya es seguro que en caso, en caso de haber estado contagiado, aunque no tenga síntomas, bueno, ya el virus directamente muere. Al igual, sí. Entonces... Sí, se muere. Y bueno, por supuesto, con todos los recaudos necesarios. Por más que salgas del aislamiento, salir muy poco al exterior, con tapa boca, etc. Lo que todos sabemos. Sí. Y que todos tenemos que poner en práctica, ¿no? Porque es una situación muy brava, muy brava. Sí. No, no, no. Esto es nuevo para ustedes, que son chicos, pero para nosotros que somos un poquito más viejos también es nuevo, te lo puedo asegurar. Esto es algo que no hemos vivido nunca. Así que es toda una experiencia. Sí. Bueno, él es Diego Baú, director del Planetario de la Ciudad de la Plata. Es astrónomo. Y bueno, nada. Si te parece, empezamos en este viaje espacial. Bien. Bien. Más que nada, primero te quería preguntar, ¿por qué elegiste la carrera de astronomía? ¿Te gustó de chiquito lo que es el espacio? ¿Cómo llegaste a esto? Sí. Linda pregunta. Me gustó de muy chico, de muy chico. Básicamente quería ser, bueno, como muchísimos chicos cuando lo son, quería ser astronauta, quería viajar al espacio. Yo siempre digo que la diferencia con esos chicos es que a mí las ganas nunca se me fueron. Sigo con las mismas ganas. Sí, sí. Sigo con las mismas ganas. Así que apuesto todo al turismo espacial. Vamos a ver. A ver, ustedes te puedo asegurar que lo van a vivir, Toto. Ustedes lo van a vivir. Ojalá. Si querés, después podemos hablar sobre eso. Pero desde muy chico el espacio a mí me fascinó. Era algo que me atrapaba. Tenía, yo recuerdo que tenía seis años, siete años, y veía en la televisión en ese me parece que soy muy viejo al lado de ustedes. Tengo 46 años, está claro. Veía cuando era muy chico en una televisión blanco y negro, y después empezaron ya a estar los televisores color masivamente, una estrella, una galaxia, un planeta, y a mí me volaba la cabeza. O una nave espacial. O cuando el hombre llegó a la luna. Y esas imágenes a mí me llegaban, qué sé yo, no sabría decirte por qué, porque a mis hermanos, que tengo dos un poquito más chicos, no les pasaba. Y a mí me fascinaba. Y por aquellos años, cuando tenía esa edad más o menos, se estaba inaugurando en Estados Unidos un nuevo programa espacial tripulado, el famoso programa de los transbordadores espaciales. Se lanzaba por primera vez el transbordador espacial Columbia. Te estoy hablando de abril de 1981. Y claro, yo era chico y escuchaba a los grandes, o leía por ahí, en Latinoamérica se lo llamaba el taxi espacial. Porque la idea de este programa espacial era que los viajes al espacio, de manera tripulada, fuesen algo rutinario, algo usual. Entonces, vaya a saber en qué país se lo nombró lo de taxi espacial. Y a mí me llamaba la atención eso de taxi, como un chico lo relacionaba con los taxis de la calle. Me llamaba mucho lo de taxi espacial. Entonces, se fueron mezclando distintas cuestiones, distintos efectos, que ya a esa edad a mí el espacio me volvía loco, digamos. Y quería ser o astrónomo o médico. Y bueno, tenía que elegir porque la medicina es algo que me apasiona también realmente. Aunque no conozco nada de medicina. Y bueno, nada. Comencé luego con el colegio secundario, con los años, y tuve un profesor excelente, de esos profesores que continuamente están incentivando a sus estudiantes, y me encantaba su materia física. Y si bien a mí la matemática no era algo que me fascinaba, ¿sí? Él enseñaba la matemática de una manera muy interesante. Y entonces, bueno, ya en la secundaria me di cuenta que mi... Yo quería seguir estudiando, de eso no tenía duda iba a seguir estudiando, en la universidad me refiero. Y las ciencias exactas ya estaban cuasi, te diría, definidas. Y no empecé a estudiar astronomía. No empecé a estudiar ni astronomía ni medicina. Empecé a estudiar en la ciudad de Tendril, que acá tenemos una muy, muy linda universidad, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la UNICEN. Y empecé a estudiar ingeniería en sistemas. Y bueno, hice tres años, y después de hacer tres años, por distintos motivos que no vienen al caso ahora, me decidí a viajar a la ciudad de La Plata, año 1995. Hace 25 años. Y bueno, me vine a estudiar a La Plata Astronomía. Y bueno, ya hace 25 años que estoy en esa ciudad, que ya es mi ciudad también, digamos. Yo soy uno de los... ¿Vos sos platense? Sí, sí. Bueno, yo soy uno de los clásicos adoptados por la ciudad de La Plata a partir de la universidad, digamos. Una ciudad que ya es mía, ya la quiero como propia. Estoy acá en Tendril y extraño... Cuando estoy en La Plata extraño a Tendril, y cuando estoy en Tendril ya extraño a La Plata. Es así, digamos. Así que, bueno, nada. Me fui a estudiar Astronomía a La Plata. Fueron años duros. Fueron años muy, muy complejos, digamos. Pero bueno, yo sabía que... O sea, tenía una meta... Tenía una meta fija. Iba a poner todo mi esfuerzo. Me costó mucho. Pero bueno, valió la pena. Después que me recibí me fui a estudiar al exterior, a perfeccionarme, luego volví, y con los años a la vuelta me ofrecieron la dirección del planetario. Que fue desde lo laboral lo más lindo que me ha pasado en la vida. Porque me encanta la astronomía, obviamente. Te darás cuenta que es mi pasión. Pero amo la divulgación científica. Entonces, digo, para un astrónomo que ame la divulgación científica, qué mejor que estar en un planetario. Entonces, imaginate estar en el planetario de nuestra universidad. Para mí es un orgullo y una alegría poder estar ahí porque tenemos un grupo muy lindo de gente trabajando y generando cosas continuamente. Sí. Además de las actividades que se realizan ahí en el planetario, son fantásticas. Yo fui cuando era más chico, bueno, mismo con el colegio y aparte, y nos hicieron una proyección, no sé cómo se llama, cúpula del planetario. La supernova, sí, me encantó a mí. Me fascinó. Me encantó. Y bueno, yo también cuando era chiquito quería estudiar astronomía por un profesor que tuve, que estábamos dando el tema en la primaria. Y dije, uuuh, qué bueno, che. Me encanta la astronomía, pero te he decidido otra cosa. Y otra pregunta que te quería hacer a vos. ¿En qué año estás vos? Yo en quinto año. Ah, bien, bien. En quinto año o secundaria, sí, del Colegio Nacional. Sí, sí. Y nada, vos, bueno, estuviste investigando durante esta carrera, hiciste investigaciones, y una de nuestros compañeros, una pregunta que habían dicho, era que lo más raro que te tocó investigar, o lo más raro que descubriste en alguna investigación, ya sea exploración del cielo, como astrónomo. Sí, mirá, estás hablando con un astrónomo raro en ese sentido. Porque yo soy uno de los poquitos astrónomos que, pero bueno, pero la pregunta me parece que es válida, de todas maneras, suponiendo que, interpretando bien a dónde apunta. Soy uno de los poquitos astrónomos que, en lugar de observar el cielo, mira hacia abajo, mira hacia la Tierra. Porque yo me especialicé en lo que se llama geodesia espacial. ¿Qué es la geodesia? La geodesia es el estudio de la forma y del campo de gravedad de nuestro planeta, de la Tierra, ¿sí? Y espacial porque, más allá de utilizar datos terrestres, datos obtenidos en la Tierra, trabajamos básicamente con datos obtenidos desde el espacio, particularmente con satélites, ¿sí? Y entonces yo me especialicé en hacer modelos de geoide, modelos de cómo es el campo de gravedad de la Tierra. Porque la gravedad en la Tierra varía constantemente. En el colegio nos enseñan que la Tierra es, entre comillas, achatada en los polos y o abultada en el ecuador. Entonces, claro, si vos estás en uno de los polos, sur o norte, el que sea, al estar achatado respecto de una esfera, estás más cerca del centro de la Tierra. Todo indica que la gravedad en el polo o en los polos es más intensa que la gravedad medida en el ecuador. Y, de hecho, eso es cierto. Eso es cierto. Ahora, esa gravedad varía punto a punto, por supuesto. Ni vos, ni yo, ni cualquier ser humano lo podemos notar en nuestro cuerpo. No es que si estamos en la Antártida vamos a sentir que la Tierra nos atrae más, ¿no? Para nada. O que si estamos en el ecuador la Tierra nos atrae menos, ¿no? Nadie se va a dar cuenta. Si te dicen que se dan cuenta, te están mintiendo. Pero, ¿por qué entonces es tan importante medir esa gravedad? Por cómo se comporta el agua. Cuando vos estás cerca de una montaña, el problema no es tan grande, porque vos sabés que si hay agua en la montaña sabés para dónde va a venir. El agua no va a subir hacia la montaña. El agua va a bajar de la montaña hacia la planicia y hacia la llanura. Pero cuando estás en una llanura, como por ejemplo nuestra pampa húmeda, ¿sí? El tema de los modelos de geoide en zonas donde son relativamente llanas y muy extensas, como puede ser la provincia de Buenos Aires, vastas zonas de la provincia de Buenos Aires, es importantísimo tener los modelos de geoide. Porque vos pensás que quizás el agua puede ir hacia un lado, qué sé yo, para dónde está el mar, para allá, listo, el agua va a ir para allá. Y resulta que armás un canal, y esto que te cuento ha pasado, armás un canal para que el agua vaya para allá y el agua se te mete campo adentro. Y te autoinundás el campo. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante los modelos de geoide. Los modelos de geoide han permitido hacer nivelación de alta precisión de manera muy rápida y, por lo tanto, ahorrando muchos costos a partir de GPS. ¿Viste cuando has visto en la calle trabajando a los ingenieros agrimensores con reglas y con teodolitos? Bueno, lo que están haciendo es midiendo el desnivel que hay, por ejemplo, desde una esquina a otra. Claro. ¿Qué desnivel tenés? Tanto, ¿sí? ¿Qué sé yo? En La Plata vos te paras en Plaza San Martín y mirás hacia 1,60, y vos ves que la Diagonal 79 hace tremenda panza. ¿Sí? Sí. Bueno, esos desniveles son fundamentales para cuando vos haces obras civiles, ¿sí? El que nos escuches y de qué está hablando este que es astrónomo, pero bueno. ¿Qué ocurre? Vos esas nivelaciones, cuando tenés que hacer kilómetros y kilómetros de nivelación, por ejemplo, para una ruta, es fundamental saber por dónde tenés que construir la ruta. Vos para hacer esas nivelaciones podés utilizar reglas y teodolitos y mirar cada 30 metros, cada 50 metros. Si vos tenés que mirar cada 50 metros a lo largo de 200 kilómetros, te lleva mucho tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Imagínate cada 50 metros. ¿Me dís? Sí. La regla la ponés 50 metros más allá. ¿Me dís? Y así durante 200 kilómetros. Te podés llevar semanas, enteras, meses. Sí, sí, sí. Si vos tenés un modelo, no lo voy a desarrollar ahora porque aburriría y llevaría mucho tiempo, pero si vos tenés un modelo matemático, un programita en una computadora, que sea básicamente un modelo de geoide, vos lo que podés hacer es poner un GPS, no al GPS que utilizamos comúnmente como un navegador, otro GPS, un GPS arriba de un auto, ¿sí? Y recorres el camino que querés nivelar. El GPS va midiendo, pam, 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 va midiendo, tic, 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 va recabando información. Luego vos esa información la tirás en una computadora, y qué sé yo, y en un auto, 200 kilómetros, los recorres en un par de horas, no vas muy rápido porque tenés que tratar de obtener la mayor cantidad. Pero en un par de horas lo tenés. En un par de horas lo tenés. Esos datos, te los bajás de este programita, apretás enter, y en dos, tres segundos te tirás toda la nivelación que te hubiese llevado meses de otra forma. Ese fue el mayor impacto, ese fue el mayor impacto del GPS en la vida civil. Después sirvió para repartir pizza, para llegar a lo de mi abuela sin perderme, etc. Pero el mayor impacto fue la nivelación, la nivelación altimétrica, de alta precisión. Porque, fíjate lo que te estoy contando, trabajos de muchas personas y durante meses ahora se hacía en menos de un día. Y eso es, bueno, yo me especialicé en armar ese tipo de modelos. Entonces, llego a la pregunta de tu amigo, de tu compañero, lo que más me llamó la atención cuando yo investigaba, fue encontrar cómo variaba la gravedad en la Tierra. Variaba mucho más de lo que yo me imaginaba. Y encontraba zonas en donde decía, pero ¿y por qué la gravedad acá varía de esta manera? No tendría que variar así. Y bueno, esas fueron de las cosas más interesantes para desarrollar, digamos. Bueno. Mira, la verdad, increíble porque no sabía, no sabía todo esto. Buenísimo. Bueno. Y tocando este tema de, bueno, de que se toca el espacio y la Tierra, digamos. ¿Cómo te empezó, bueno, a interesar el tema o la parte de lo aeroespacial, de la cohetería? ¿Cómo te surgió también a medida de eso? Bueno, yo te hablo de la astronomía, pero de manera paralela la pasión mía era también cómo construir un cohete. Cómo construir un cohete, cómo viajar por el espacio, digamos. De hecho, otra de mis pasiones también, y como me gusta mucho estudiar y aprender, aunque, digamos, aunque ya pasó mi etapa universitaria de los veintipico, te diría que hasta tengo ganas de anotarme nuevamente en una carrera en la Universidad de La Plata en lo que es ingeniería aeroespacial. Viste que ustedes son vecinos de ingeniería, y ahí en ingeniería está ingeniería aeroespacial. Y es algo que tengo ahí. Claro. Que puede ser que hace poco se llamó aeroespacial, era aeronáutica, no ingeniería aeronáutica. Exactamente, exactamente. Pero como hay un grupo de gente en la universidad, en ingeniería desde hace muchos años, de hecho uno de los líderes de los grupos es nuestro vicepresidente de la universidad, el ingeniero Marco Saktis. Marco fue decano de ingeniería un buen par de años, y es el director del Centro Tecnológico Aeroespacial. Yo me considero platense, para los platenses es un orgullo tener ese centro, esa facultad, ¿sí? Bueno, la Universidad de La Plata es algo increíble realmente. Cuando uno tiene la oportunidad, como tuve yo, de conocer otras universidades, incluso en el mundo, se da cuenta de la universidad que tiene. Es impresionante, de primero. Bueno, no me quiero ir de tema, podría haber estudiado ingeniería, podría haber estudiado ingeniería aeroespacial, porque me encanta, me encanta, así como me encanta la astronomía. Claro, te estoy hablando de los años 90. En aquellos años, por ejemplo, en Argentina no estaba ingeniería aeroespacial. Tendría que haber quizás estudiado una ingeniería, no sé, una ingeniería mecánica, por ejemplo, o aeronáutica, o una ingeniería aeronáutica, y haberme ido al exterior a hacer una especialización. Bueno, no agarré ese camino, no agarré ese camino. Uno, obviamente, después con los años mira para atrás y, claro, sabe todos los errores que no tiene que cometer, digamos. O no, o no un error, pero claro, si todos supiéramos adelantarnos 10 años en el futuro, no solamente no sería más fácil que hasta quizás no sería ni lindo, pero bueno, no importa. Pero esa pasión fue de la mano. Esa pasión va de la mano. De hecho, si ves alguno de mis posteos en las redes sociales, yo trabajo mucho con redes sociales, es mucho más de lo ingenieril y de lo astronáutico, digamos, que de lo astronómico. Posteo también de lo astronómico. Pero cuando te posteo una nota sobre estrellas o planetas, te postee 10 sobre el próximo lanzamiento o la próxima nave o algo por el estilo. Son gustos, digamos. Y encima estamos viviendo una etapa privilegiada, una etapa dorada. Ustedes que están por elegir sus futuros entran en un mundo apasionante. Yo quisiera tener ahora 17 años, digamos, para elegir nuevamente porque es maravilloso lo que se viene en ese sentido. Sí. Y algo muy grande se viene también. Que ahora, si querés, lo podemos hablar. Sí. Sí. Bueno, si querés, nos metemos en el tema astronáutico, aeroespacial. Este tema de satélites, cohetería, empresas, empresas en grande porque viene de esa mano, de lo grande que se puede venir o que se está viniendo, mejor dicho. Pero primero, tocando lo nacional, como Argentina, hay una empresa o una, sí, ya sea nacional o privada, que esté desarrollando cohetería. Se lanzaron satélites como el SAOCOM-1A, se iba a lanzar el SAOCOM-1B, pero bueno, con la cuarentena se retrasó, salió de Bariloche, puede ser, hacia Estados Unidos. Y tenemos los, corregime si siguen estando, los ARSAT. Bueno, ¿hay alguna empresa que se encargue de la cohetería? ¿Tenía el gran desarrollo del tronador? ¿Cómo es? Contame. Mirá, el tronador es el lanzador, el cohete más grande que ha pensado Argentina para desarrollar, y viene por el lado de, básicamente, un desarrollo nacional, en donde el Estado es el que está presente y el que motoriza, salvo, bueno, como ocurre en muchas áreas, digamos, de nuestro país, históricamente, lamentablemente, que ante cambios de gobiernos de distinto color político, no se mantienen políticas de Estado a largo plazo, y hay cuestiones que necesitan de políticas a largo plazo. La educación es una política a largo plazo, la salud a plazo, el desarrollo tecnológico también. Hay una aplicación que me está... Se cortó, a ver. Bueno, ¿cómo andan a los que se unieron? Ahí se les cortó a Diego. Vamos a ver si vuelve. Si tienen preguntas, déjenlas acá abajo, ¿ok? Y después le decimos a Diego que las pregunte. ¿Cómo andan? ¿Cómo se sigue para acá? Fijar comentarios. Ahí está. A ver si viene Diego. Ah, justo se salió. Sí, justo se le cortó. A ver si vuelve. Nada, si tienen preguntas, déjenlas acá abajo y se la preguntamos. Ahí estoy. Ahí está. ¿Me estás escuchando? Sí, ahí sí, justo se había cortado. Uno de los aprendizajes de esta tarde. Me tengo que comprar un teléfono nuevo. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Entonces, te contaba, para no perder el hilo de... El desarrollo tecnológico implica mantener una política a largo plazo. Porque son cosas de alta tecnología que no se logran en dos, tres años. O sea, lleva mucho tiempo. Entonces, por distintos motivos, cambios políticos, visiones distintas del gobernante de turno, no se mantuvo esos desarrollos y eso hizo que el desarrollo del tronador se frenase por completo. Y hoy está medio frenado. Hoy está medio frenado. Revitalizando el tema, pero como todo, ¿viste? Es como cuando vos entrenás en un deporte. Venís entrenando y estás a punto y después por un lado no haces nada. Por más que empieces a entrenar nuevamente, te lleva tiempo. Porque aparte otra cosa, aparte otra cosa. Vos estás trabajando en un desarrollo. Imaginate vos, ¿sí? Estando en la universidad dentro de cuatro años, lo que sea. Y de golpe, en el proyecto en el que estás, se cancela. ¿Vos querés seguir desarrollando? Sí, Toto. ¿Vos querés seguir estudiando? ¿Querés ir trabajando? Y después te suena el teléfono y te dicen, Che, te estamos llamando desde la NASA. Vimos tu trabajo. ¿Vimos tu trabajo? ¿De la NASA o de la Agencia Pacial Europea? Por darte ejemplo. Vimos tu trabajo y nos gusta. ¿Querés venir a trabajar en el próximo cohete europeo? ¿Viste? Y entonces vos estás entre esa posibilidad o quedar de acá que se ha cancelado todo. Y eso es lo que nos ha pasado históricamente como país. Por eso es muy importante que todos los que estamos convencidos que para el desarrollo de un país, la educación, la ciencia y la tecnología es fundamental. Es fundamental que todos defendamos eso y que todos traccionemos en ese sentido. Bueno, en fin, el tronador fue o es el proyecto más importante como lanzador, como cohete, no para poner satélites muy pesados como los ARSAT, que son satélites de 3 toneladas, pero sí para lo que son las cargas livianas, satélites de 250 kilos o menos. Y esto es muy importante porque como la tecnología avanza cada vez más, la electrónica provoca que satélites muy grandes, hoy satélites muy pequeñitos, realicen el mismo trabajo que esos satélites grandes. Entonces, capaz con un cohete que puedas lanzar cargas de 250 kilos, podés lanzar muchísimos satélites de acá a futuro. Bueno, en esto Argentina está trabajando o intenta, ya te digo, revitalizar esos proyectos, siempre con la mano de algunos componentes privados, cosa que es fundamental. Porque vos también, al menos es mi visión, por supuesto que puede ser discutible desde ya, pero mi visión es esa, vos tenés que generar todo un ecosistema productivo en donde el sector privado crezca. Porque en definitiva es lo que genera trabajo, es lo que genera trabajo, lo que genera riqueza en una sociedad, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, en proyectos netamente privados, netamente privados, en cuestiones de satélites, hay una empresa que quizás la han escuchado hablar, se llama Satellogic, Satellogic ha avanzado muchísimo, Satellogic nació en una habitación llena de humedad, en donde las paeredes estaban todas descascaradas, dos amigos, así nació Satellogic. Hoy es prácticamente de los que se llaman los unicornios, esas empresas que están por llegar a los mil millones de dólares, digamos, de capitalización. Bueno, es una empresa argentina. Vos fijate lo que son las cosas. Por todos los problemas históricos que tenemos en nuestro país, creo que en este momento está radicada en Uruguay. La sede central está en Uruguay. Vos fijate, y es argentina. Pero bueno, digo, como para tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Y en lo que tiene que ver con lanzadores, que es mucho más difícil todavía, hay una empresa que está dando sus primeros pasos, yo no la conozco mucho, quiero hablar con su CEO, como se llama ahora, ¿no? Su gerente jefe, su gerente ejecutivo, que se llama LIA L y latina A, LIA Aerospace. Bueno, estos chicos están trabajando en el prototipo de un lanzador. Han ya hecho las primeras pruebas de su motor, porque es de lo más complicado, generar los motores, ¿no? Después, si me llega a escuchar un ingeniero aeroespacial, me mata. Pero digo, después el cohete, material más, material menos, no deja de ser un tubo en donde vos ponés los tanques de combustible. Pero una de las cosas más delicadas y que más trabajo lleva es el motor. Y sobre todo diseñarlo de cero. Bueno, entonces, bueno, sé que LIA Aerospace es una empresa netamente privada y que está intentando abrirse camino. Y yo lo que veo es que cada vez hay más empresas de ese tipo en el mundo. Chicas, medianas, grandes. Voy a prender la luz, porque me veo muy oscuro. Permiso. No hay un cambio muy grande, pero bueno, algo. Pero en todo el mundo, en todo el mundo, cada vez hay más de estas empresas y de algunas startups, porque justamente ha avanzado tanto la tecnología, yo siempre digo que la tecnología ha democratizado el acceso al espacio. Porque lo que antes estaba vedado por cuestiones económicas, digamos, para una agencia espacial, estatal, hoy en día prácticamente, yo digo prácticamente, hoy los privados están logrando cosas que ni siquiera las agencias espaciales han logrado. La empresa que ha cambiado radicalmente el acceso al espacio es SpaceX. SpaceX ha logrado una técnica, dos técnicas en particular, porque siempre se habla de una, pero hay otra que está netamente asociada, de la cual nunca se habla. Ha logrado dos técnicas que ni siquiera la misma NASA ha logrado. No porque no ha querido, no han podido directamente. No han podido. Y estos muchachos... Ahí yo me quería meter en ese tema también. Estos muchachos que nacieron en un galpón absolutamente vacío hace 18 años, hoy hacen cosas que nadie en la historia ha hecho. Y es impresionante. Y lo que van a hacer. Bueno, todo eso es por cómo la tecnología... Y lo que van a hacer. La tecnología ha mejorado y ha logrado nuevos materiales y nuevas técnicas, nuevos proyectos. Y bueno, la verdad que es muy muy interesante. Sí, sin duda. Bueno, esta empresa, SpaceX, que está logrando todo esto, y por eso se... Bueno, otra pregunta que tenía era, si con el lanzamiento pasado, por si no saben, SpaceX, bueno, es una empresa privada, que nació desde muy chico, en un galpón, como decía Diego, ahora está, corregime, está pegada, pegada en el sentido que están con la NASA, lanzaron el 30 de mayo, un cohete, que llevó... Es la primera vez que una empresa privada llevó humanos al espacio, a la Estación Espacial Internacional. Este... El cohete es el Falcon 9, con la cápsula Crew Dragon 2, Crew Dragon, y la misión era Demo 2. Sí, señor. Muy bien. Y con ese lanzamiento, ¿se puede decir que comenzó una nueva era espacial? Sí, absolutamente. Con esta empresa. A ver, un nuevo programa espacial, está claro, ¿no? Porque es una nueva nave. Cada vez que una nueva nave vuela por primera vez con gente, uno dice, se inicia un programa espacial tripulado nuevo. Era lo que yo contaba cuando te decía, cuando se inició el programa espacial de los transbordadores, aquel 12 de abril de 1981. Con esto se inicia un nuevo programa espacial tripulado. De hecho, se llama Commercial Club, tripulación comercial. Pero acá solamente se está iniciando un nuevo programa espacial. Desde mi punto de vista, se inicia una nueva era, y en particular, yo estaba comentando que se inicia una nueva carrera espacial. Porque ahora, y esto sí, esto sí, yo me pongo ahora, al igual que ustedes, como la misma generación, no somos la misma generación, pero bueno, yo nunca viví una carrera espacial, prácticamente. Y ahora sí, porque lo que fue la carrera espacial en su momento entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética, que posibilitó como resultado final la llegada del hombre a la luna, ahora, cuando cayó el muro de Berlín, y la Unión Soviética se desintegró y cambió la geopolítica mundial en todo sentido, fue algo así como, hablando en pocas, mal y pronto, en pocas palabras, Estados Unidos se quedó sin competencia. Y cuando vos te quedás sin competencia, en un país como Norteamérica, medio como que bajaron las manos. Claro, y Estados Unidos se durmió en los laureles en ese sentido. Sí. Y se durmió demasiado, se durmió demasiado, y otros países avanzaron. Entonces, quien está jugando ahora ese papel que en su momento jugó la Unión Soviética, quien está jugando ahora ese papel, China. China está jugando ese papel. China está jugando ese papel de una manera muy, muy fuerte. No solamente en lo espacial, y acá sí que toco de oído y repito por boca de ganso lo que realmente opinan los que saben, que es que va a ser la nueva potencia económica dentro de unos años. Y vaya si lo es porque todo es chino. No solamente acá, en Estados Unidos todo es chino. Vos te traves algo de Estados Unidos y se llama en China. Bien. Entonces, digo, China está avanzando a pasos agigantables, en todo sentido, y también en el ámbito espacial. China va a ser una nación que en los próximos años, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, va a poner a sus astronautas en la Luna, de manera tripulada. ¿Sí? China va a ser el segundo país en la historia en poner... El primero fue Estados Unidos. Yo creo que China va a pasar por arriba, pero totalmente por arriba a Rusia, por ejemplo, y va a poner... Ellos le llaman taikonautas. ¿Sí? Tenemos los astronautas norteamericanos, los cosmonautas rusos, y los taikonautas chinos. ¿Sí? Bueno, entonces, en ese contexto, en ese contexto, Estados Unidos está recibiendo un sopapo grande. ¿Sí? Porque están viniendo los chinos con una... Y Estados Unidos no... Al menos lo va a intentar, ¿no? No va a querer perder su hegemonía científico, tecnológica, política. Entonces, ahí es donde se inicia una nueva competencia. Por eso yo digo lo de la carrera espacial. Pero más allá de lo de China, más allá de lo de China, está el sector privado. Que acá sí opino por lo... Imaginándome situaciones. ¿Sí? Porque si bien he hablado con gente que está ahí adentro, no dejan de ser suposiciones. Por más que SpaceX, o Blue Origin, que es la otra compañía aeroespacial que está avanzando mucho, cuyo dueño es el mismo dueño de Amazon, Jeff Bezos, si bien son compañías norteamericanas, son compañías privadas. Y entonces, no es lindo, no es lindo para los administrativos de la NASA, para los ingenieros de la NASA, ser miembros de semejante, de semejante institución, con semejante presupuesto, y resulta que vienen cuatro gatos locos, y en 18 años, hacen lo que vos no pudiste hacer en 60. O sea, te tocan la fibra íntima, te tocan un orgullo, y ahí hay tensiones que por ahora, la verdad, las llevan bastante bien, bastante bien, porque como decís vos, correctamente, SpaceX trabaja, de alguna manera, si bien tiene sus proyectos propios, como puede ser Starlink, los satélites que van a brindarse a tu... Trabaja en otros proyectos, como por ejemplo, el envío de astronautas al espacio, bajo el paraguas de la NASA. Pero, le va a generar una tensión, y esto va a ser muy interesante de verlo, pero no a 10 años, el año que viene lo vamos a ver, de acá a 1, 2, 3 años, se va a generar una tensión, en la que va a existir la situación, de que SpaceX va a seguir avanzando, y va a llegar un momento en que va a decir, muchachos, ustedes de la NASA, si lo quieren hacer con nosotros, háganlo, si lo quieren hacer con otros, háganlo con otros, nosotros vamos a ir por acá. Lo que quiero decir es que, quizás no se produzca, pero podría llegar a ser, que SpaceX lance su propia gente a la Luna, independientemente de la NASA. Vos fijate de lo que estamos hablando, algo que yo hace 10 años no lo hubiese, ni pensado, digamos. Bueno, estamos en esa situación. Es una situación que nunca, nunca se produjo, nunca existió. En ese sentido es muy atrapante, muy interesante de ver lo que va a ocurrir. Y lo más lindo es que no tenemos que esperar 10 años. Se va a producir ahora. Estamos viviéndolo en este momento, ¿entendés? Eso es lo atrapante. Claro, una de las preguntas, para los que no saben del tema, bueno, la NASA, corregime, se asoció, entre comillas, con SpaceX, como que le dio una mano, confió en ellos, y están logrando todo esto. Una de las preguntas que te quería hacer, era cómo le, cómo lo tomó, cómo le está pegando a la NASA, que una empresa privada, esté, como decir, en las 18 años que empezó, y esté alcanzando todo esto, que se dice que va a ir a Marte, que tiene un proyecto de ir a Marte, van a ir a la Luna, etcétera, este, cómo le pegan a ellos que el último transbordador, que ya no se, no se lanza más, y no pudieron hacer ningún proyecto más, bueno, esté logrando SpaceX, cómo le iba a pegar. Y bueno, a vos mismo me lo decís, como que, en algún momento va a llegar. Es una, una pregunta excelente, porque, hay, hay mezcla de sentimientos, porque es como que, es como que a vos, no es un ejemplo muy, no es un ejemplo muy lindo, pero para que se entienda, es como que a vos te están pegando, ¿sí? y contratás a un primo más grandote, que vos, y que el que te pega. Entonces, tenés una mezcla de sentimientos, por un lado tenés, la tranquilidad, de que tu primo, te va a defender, pero por el otro lado, tenés la amargura, de tener que recurrir a eso. Bueno, este ejemplo que es muy burdo, muy burdo, de alguna manera, grafica, ¿sí? lo que está pasando. La NASA, por un lado, tiene entre comillas, la fortuna, la NASA te diría, barra, Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, sea la administración que sea, tiene la fortuna de contar con una empresa privada, que ha logrado cierto desarrollo tecnológico, que le permite ya poner astronautas en el espacio. Entonces, eso es decir, uff, descomprime, uff, menos mal, ya podemos tener nuevamente, una nave, en el espacio. Vos tenés en cuenta, Toto, que durante los últimos nueve años, ¿sí? la NASA le ha pagado a los rusos, por cada asiento que utilizaban ellos para volar, 90 millones de dólares. Durante nueve años, los astronautas norteamericanos volaron al espacio con los rusos. Si no estaban los rusos, no podían volar al espacio. Una nación que hace 50 años estaba descendiendo en la Luna. Es impresionante lo que ha pasado en estos 50 años. Entonces, por un lado, ese desahogo, decir, uff, menos mal, pudimos volver al espacio, ya no dependemos de los rusos. Y por el otro lado, por el otro lado, el sentimiento es decir, pero no lo hicimos nosotros, ¿eh? Nosotros seguimos desarrollando nuestro cohete, que todavía no vuela, lo hicieron estos muchachos, que sí, que trabajan con nosotros, pero no son de la NASA, ¿eh? Es más, muchos ingenieros de la NASA, quieren ir a trabajar a SpaceX. Yo en uno de los directos que hice del lanzamiento, tuve la suerte de hacerlo con Pablo de León. Pablo de León es un ingeniero aeroespacial argentino, del cual soy amigo, y bueno, entonces, estuvimos intercambiando unos mensajes ahí, y Pablito mismo me dice, si querés, hacemos el directo juntos. Para mí fue un orgullo. Ese yo. Imagínate. ¿Me entendés? Y bueno, y Pablo me decía, vos sabés, Diego, que fuera fuera del directo, vos sabés, Diego, que mis estudiantes, él es el director del laboratorio de vuelos espaciales tripulados de una universidad de Estados Unidos, de la universidad de Nordaco, él se dedica a diseñar y fabricar trajes espaciales. Hace muchos años que está en esto. Y me decía, cuando yo empecé a dar clases, mis estudiantes, el 90% o más, era, sí, Pablo, obviamente, quiero ir a trabajar a la NASA. Hoy, el 90% de sus estudiantes, de tu edad, o un poquito más grande, vos estás todavía en la secundaria, ¿le dicen la NASA? No, yo iría a trabajar a SpaceX. Y es lógico. Es lógico. Por eso digo que estamos viviendo una revolución. Por eso, hay un cambio de paradigma. Hay un cambio que nunca hemos visto hasta ahora. Por eso digo que es una nueva era, una nueva carrera. Y es, es muy, muy interesante, muy atrapante, digamos. Una cosita chiquita, porque por ahí el vivo se nos corta, ¿vos tenés tiempo para seguirlo? Sí, claro. Un poquito más. Sí, por supuesto. Porque, bueno, es un, el, lo aeroespacial es un tema muy grande, y está buenísimo charlarlo, y abarca bastantes cosas. No, y pues yo por ahí me voy en las respuestas, y no corto, y hablo, y hablo. No, no hay problema. no hay problema. Este, bueno, esto de, entonces, la NASA va, no, por ahora lo lleva, pero es como que no le gusta, que digamos, o no le va a gustar, o se siente medio, y se siente amenazada. Claro, de una empresa, este, y esto de SpaceX, tenés ideas, y a los rusos, que le alquilaban los asientos, de las Soyuz, que es el cohete, o la cápsula, por ejemplo, a los norteamericanos, este, cómo se, cómo, tenés idea, cómo también le pegó, entre comillas, esta gente. Sí, no sé cómo le pegó, pero no es difícil de imaginarlo, o sea, no les conviene, no les conviene, a nosotros les convenía tener un, les convenía tener cautivo a la NASA, que de ellos dependiera a la NASA, entonces, sí, yo te alquilo el asiento, pum, 90 millones de dólares, ahora ese dinero no lo tienen, este, no, desde ya que no les conviene, por supuesto que no, pero bueno, se tendrán que acomodar como todos, es natural, quizás ahora, leí por ahí unos artículos, en los que, por ahí quizás vuelan más europeos, porque Europa nunca envió astronautas al espacio, los astronautas europeos, siempre volaron con los rusos, y los norteamericanos, solamente tres países en la historia, han podido colocar seres humanos, de su país, por medios propios, la Unión Soviética, obvio Rusia, Estados Unidos, y China, luego, todos los astronautas del resto de los países, volaron siempre, o con los rusos, o con los norteamericanos, ¿eh? Claro. bueno, entonces, ahora quizás, vuelan más europeos, porque ese asiento, que le alquilaban a los rusos, bueno, quizás ahora lo pueden ofrecer más a Europa, y también el turismo espacial, también el turismo espacial, para vos, para mí, 90 millones de dólares, es una montaña de dinero, una locura, pero déjame decirte, que hay muchísima gente, pero muchísima gente, en el mundo, que puede pagar eso, y más, entonces, se va a acelerar, todo lo que es el turismo espacial, bueno, sin ir más lejos, uno de los proyectos de SpaceX, es el turismo espacial, justamente. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, este, si se, que yo creo que sí, porque como viene SpaceX, yo estoy convencido que sí, pero, bueno, por ahí pasan cosas, pero, yo creo que no, que lo van a lograr, es hacer los vuelos comerciales, al espacio, ¿no? Lanzan, no sé con qué cohete lo lanzan, si con uno nuevo, uno menor, con el mismo Falcon 9, este, lanzamiento, estarán unos minutos en el espacio, supongo que, no sé, van a experimentar, flotar, etcétera, y cuando están acá él, bueno, en algún lugar, no sé, depende, a dónde se haga el lanzamiento, los Falcon 9, bueno, la misma Crew Drown, fue a la internacional, o el lanzamiento de los Starlink, que ahora después te voy a hacer una pregunta, sobre eso, este, van hacia el océano Atlántico, hacia Europa, y se posicionan en el, bueno, en la órbita, este, no sé dónde caerán en estos vuelos comerciales, después se va a ver, es una pregunta muy anticipada, pero, nada, yo creo que los vuelos comerciales, al espacio, van, se van a realizar, por ahí no para gente, se van a hacer para gente, con bastante dinero, porque supongo que ir al espacio, requiere mucho dinero. esto es así, cuando yo era chico, ¿sí? De mis cuatro abuelos, solo una había volado en avión, solo una abuela, ¿sí? Y cuando yo era chico, el comentario era, el vuelo que hizo, la abuela Ana, a Chicago, fue a ver a su, un hijo que tenía allá, este, era algo raro, ¿vos te imaginás, hoy, que en una mesa familiar, el comentario sea, o sea, no, no, a nadie se le ocurriría, no es novedad. Entonces, así como cuando yo era chico, el comentario, uy, mirá, la abuela Ana, viajó en avión, a tal lado, bien, hoy, los primeros comentarios, van a ser, ¿viste, Fernández? ¿Viste el primer argentino, que ya, ha volado con SpaceX, en un vuelo, turístico, capaz que el año, el año que viene, mis hijos, que son de tu generación, tengo uno más grande que vos, y una más chica que vos, cuando tengan mi edad, o quizás un poquito más, va a ser absolutamente natural, absolutamente natural, así como hoy para mí es natural, volar en avión, ustedes, dentro de 30 años, va a ser absolutamente natural, yo espero, me estoy cuidando, estoy haciendo ejercicio, para también llegar, bien, con salud, este, para ustedes va a ser absolutamente natural, el turismo espacial, eso es lo maravilloso, que lo vamos a ver, este, porque aparte, en esto no solamente está SpaceX, esta compañía de la cual yo te estaba hablando, Blue Origin, de Jeff Bezos, ya está haciendo muchas pruebas, todavía no, porque necesitan hacer varios testeos más, para hacer con seres humanos, pero ya ha puesto maniquís, en sus, en sus naves, y básicamente, es un vuelo parabólico, que es lo que vos describiste, lanzamiento, hasta unos 105, 110 kilómetros de altura, uno puede decir que sale al espacio exterior, luego de los 100 kilómetros, y la nave cae, un vuelo parabólico, un vuelo parabólico, en la parte superior, del arco, de la ruta, ahí tenés, cuando terminás de subir, estás en la parte, más arriba de la trayectoria, y empezás a caer, en esa parte superior, tenés esos 5 minutos, o 6 minutos, de ingravidez, flotando en la nave, y viendo el espacio, viendo la tierra desde el espacio, eso va a ser, las primeras misiones, de la nación, saldrán, cientos de miles de dólares, en 2021, 2022, y saldrán, 850 dólares, en el 2040, 2050, como hoy, un vuelo a Barcelona, o a Nueva York, también, me puedo equivocar, sí, claro que me puedo equivocar, por supuesto, no soy vidente, ni creo en estas cosas, pero, el concepto, el concepto de, de cómo, y aparte los avances, cada vez son más rápidos, entonces, capaz que yo te digo, 2050, 2050, y, nada, estoy yendo, muy en el tiempo, quizás es mucho más acá, yo creo que va a ser mucho más acá, de hecho, entonces, es algo realmente, muy muy interesante. Claro, por eso las pruebas también son, son buenísimas, estar probando nuevos prototipos, todo el tiempo, porque los errores que encontraste, los sumás, los corregiste, probás otro, va todo bien, pero surge otro, y hasta llegar, a armar el prototipo, que, que se decía, que hubo una noticia, que salió en el diario del día, que decía, prototipo, prototipo no, se explota, no me acuerdo qué dice, nave de SpaceX, y vos decís, uh, explotó, no era una nave, era un prototipo, no era una nave, era, no era una nave, no era una nave, era un tanque, y lo que hacen ellos, lo que hacen ellos, es intentar que explote, intentar que explote, porque si el tanque no explota, ¿cómo te das cuenta, en dónde va a aparecer la falla? Entonces, ellos prueban un tanque, la, la, la experiencia es así, vos para llevar, para llegar al espacio, con ese tanque, ese tanque tiene que, soportar, una presión de, cualquier cosa, digo, tres atmósferas, para ir al espacio, ese tanque tiene que, soportar tres atmósferas, si soporta tres atmósferas, pasa la certificación, ¿qué hacen ellos? Lo ponen a cinco atmósferas, porque si lo ponen a cinco atmósferas, de presión, y el tanque lo soporta, cuando lo lancen al espacio, van a estar tranquilos, entonces, ¿qué hacen? Le ponen tres atmósferas, le ponen cuatro, le ponen cinco, ¿se quedan tranquilos? No, le ponen cinco y medio, y explota, y explota en 5.8, y después vuelven a hacer la prueba, porque con una prueba sola, no te alcanza, vos necesitas una serie, para que, tu experiencia sea significativa, entonces, volvés a probar, y a ver si te explota, ¿me entendés? Lo que está haciendo, lo que está haciendo SpaceX hoy, en cuanto a filosofía de trabajo, en cuanto a llevar, al límite, todos sus procedimientos, y sus máquinas, es exactamente, lo mismo que hizo la NASA, en la década del 60, que le permitió llegar a la, la cantidad de tanques, la cantidad de tanques, y de cohetes, que hizo explotar la NASA, en los 60, fue infernal, pero, ¿qué le permitió? Le permitió, en nueve años, en nueve años, de la nada, de la nada, llegar a poner, un hombre en la luna, claro, vos podés estudiar, mucho de los libros, podés ser, un maravilloso teórico, pero hasta que no ponés manos, en los fierros, todo queda en la teoría, entonces, eso es lo que está haciendo SpaceX, y por eso está avanzando, de manera tan rápida. Te iba a preguntar, quedan 10 segundos, ¿podemos hacer otro vivo? Sí, claro, sí, sí. Dale, bueno, ahí se corta, ahí volvemos.